Este día el Ministerio de Cultura y Deporte realizó el lanzamiento de una nueva puesta en escena en conmemoración del 50 aniversario del Pahabank, que en que sí significa reafirmar creencias. Y es justamente lo que el Ministerio está buscando en este 50 aniversario, el poder presentar no solo las 11 danzas originales del arquitecta Vela, como bien se mencionaba, sino innovar y traer un poco más de esa cultura, de esas expresiones de Cobán. Y es por eso que la maestra Lucía Armas, exintegrante y exdirectora del Ballet Moderno y Folclórico, nos ha venido apoyando también en toda la parte artística y estamos listos para la próxima semana ofrecerle toda una experiencia del Pahabank a los guatemaltecos. En la majestuosa ceremonia se integrarán cinco nuevas danzas que se suman a las 11 existentes del repertorio original. Y esta iniciativa es poderles apoyar a los artistas guatemaltecos a que sigan creando arte, pero también a que los guatemaltecos y guatemaltecas puedan tener acceso gratuito a presentaciones artísticas. El trabajo que ha realizado el Ballet Moderno Folclórico ha logrado tener una mayor difusión. En Francia y España el vestuario que se utiliza en el Pahabank ha sido premiado, sobre todo por el misticismo que lleva en el lenguaje corporal. Esto nos llena de mucha satisfacción y sobre todo porque en este momento las autoridades nos han dado una gran apertura al apoyarnos no solo en la remoción de vestuario, sino también en la difusión. Y al mismo tiempo al hacer esto, estamos realizando un homenaje a esas danzas vivas que se realizan en Cobán. Las presentaciones se realizarán del 4 al 8 de agosto y la última semana de este mes. Para más información puede ingresar a Cultura Guate Diagonal El Pahabank. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.